Gracias compañeras en estudio. Bueno, en este momento me encuentro en Nakaome, donde da inicio su feria patronal con un desfile hípico. Como pueden ver, ya están llegando los jinetes hacia el parque central de Nakaome. Como pueden ver, va la representación de la reina entre la exhibición de diferentes caballos de diferentes partes de Honduras. Como pueden ver, ejemplares bastante hermosos de algunas partes de Copán, también de Choluteca, de San Marcos de Colón, de Monjarás, entre otros lugares que vienen estos ejemplares. Y como pueden ver, las personas se encuentran anumeradas acá en este sector viendo lo que es el desfile. Entonces, entre horas de la noche se estará llevando a cabo lo que es la celebración con alguna fiesta bailable. Y también, pues, aparentemente estarán coronando lo que es la reina de esta feria patronal. Donde, pues, nosotros estaremos llevándole las imágenes a través de la televisión digital HCH. En cámaras tenemos a Luis Quiroz, del departamento de Choluteca y de Bahía, les informó Anderson Ponce.